Voy a contar, voy a contar, las embarradas que borracho hizo este mar Voy a contar, voy a contar, las embarradas que borracho hizo este mar Este es el hombre que llega a una disco, un bar o cantina y se pone a beber Luego de un rato y de estar bien prendido, llama a sus amigos que si están pelados A él no le importa pues tiene sus cuentas hasta reventar Voy a contar, voy a contar, las embarradas que borracho hizo este mar Luego de un rato y de estar bien prendido, empieza lo bueno y lo voy a contar Dice que tiene dinero, mansiones, aviones, los carros del año y muchísimo más Y eso ni hablar de mujeres pues todas lo quieren, en otras palabras es todo un chayán Sebastián Mera, como dice Voy a contar, voy a contar, las embarradas que borracho hizo este mar Voy a contar, voy a contar, las embarradas que borracho hizo este mar Y mientras tanto la cuenta subiendo, pero el muy tranquilo le dice al mesero Que antes traiga más, que antes traiga más, que lo que sobra es dinero Él es un berraco que nada le asusta y que pa' la pelea Es todo un vantado Voy a contar, voy a contar, las embarradas que borracho hizo este mar Ya bien borracho pues sin un centavo se sale callado De un lado pa'l otro a puro tropezón Al día siguiente todo enguallabado Todo arrepentido se dice así mismo Yo la habré embarrado, de nada me acuerdo Pero es que ahora sí, no vuelvo a tomar Ya bien borracho pues sin un centavo se sale callado De un lado pa'l otro a puro tropezón Al día siguiente todo enguallabado Todo arrepentido se dice así mismo Yo la habré embarrado, de nada me acuerdo Pero es que ahora sí, no vuelvo a tomar Convencido ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!